Con la llegada del verano, el calor puede volverse insoportable, especialmente en regiones más cálidas. Y para aquellos que buscan una solución eficiente y económica para mantener el ambiente fresco y agradable, los aires acondicionados inverter son una excelente opción. Con la Black Friday acercándose, es el momento perfecto para asegurarse su aire acondicionado inverter al mejor precio. En este vídeo conocerás los 4 mejores aires acondicionados inverter que puedes comprar en la Black Friday. Toda la información presentada en este vídeo se extrae de los sitios de los productos y se basa en las evaluaciones de los clientes. Y para ayudar, dejaré los enlaces de todos los productos mencionados en el vídeo en los comentarios fijados. En cuarto lugar, el aire acondicionado Isense New Eco Easy 12000 T35YD01R-32, Inverter 2018 es un producto de alta calidad y eficiencia que puede ser una excelente adición a tu hogar. Con una capacidad de 12.000 unidades térmicas británicas, puede refrigerar y calentar espacios de hasta 40 metros cuadrados. Además, utiliza la tecnología Inverter DC y el gas ecológico R32, haciéndolo más económico y sostenible. Con la función de deshumidificación, ayuda a reducir la humedad del aire, proporcionando un ambiente más confortable. El producto tiene una clasificación energética AA, EA cuenta con 4 estrellas ENERGY STAR, lo que significa que es altamente eficiente en términos de consumo de energía. Con un nivel de ruido de 62 dB, es silencioso y no afecta tu comodidad. Con la función E-FILL, el sensor dentro del control remoto detecta la temperatura ambiente para un control preciso de la temperatura y ahorro de energía. La función Supercooling permite reducir rápidamente la temperatura de la habitación, aumentando la capacidad de enfriamiento en un 25%. La función Smart ajusta automáticamente el modo de operación del aire acondicionado para mayor comodidad, según la temperatura ambiente. El reinicio especial a 8 grados es útil en áreas con temperaturas más frías, evitando que las habitaciones se enfríen durante la ausencia de los residentes. Con una calificación de 4.4 estrellas de 1.065 clientes, su precio promedio es de 505 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. Antes de pasar a los siguientes modelos de nuestra lista, suscríbete al canal y dale like, porque así nos ayudas a traer nuevos contenidos todas las semanas. En tercer lugar, mejora la comodidad de tu hogar con el aire acondicionado LG, un referente en eficiencia energética con la impresionante clase AII. No se trata solo de climatizar, sino de una experiencia de aire acondicionado revolucionaria de LG. Con una potencia de refrigeración de 12.000 unidades térmicas británicas, este dispositivo no solo refresca, sino que redefine el estándar de climatización en tu hogar. La funcionalidad de calefacción y refrigeración, junto con la tecnología Wi-Fi integrada y el control por voz con Google Assistant, pone el control en la palma de tu mano. El destacado de esta joya tecnológica es el compresor Dual Inverter, respaldado por 10 años de garantía por LG, mostrando la confianza de la marca en la calidad y confiabilidad de sus productos. Este monosplit, compuesto por la unidad externa San 12-ET e interna San 12-ET, ofrece no solo comodidad, sino también una estética elegante para tu hogar. La conectividad es clave y LG TINQ proporciona un control inteligente a través del Wi-Fi, permitiéndote ajustar las configuraciones desde cualquier lugar. La inclusión en la lista de los más vendidos de Amazon y la clasificación como número 11 en aires acondicionados tipo split reflejan la confianza de los consumidores en este producto. Con una calificación de 4.6 estrellas de 30 clientes, su precio promedio es de 600 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. En segundo lugar, el aire acondicionado Dakin AXC35B, un verdadero ícono de eficiencia y comodidad. Clasificado con increíbles AI para refrigeración y AI para calefacción. Con una potencia de refrigeración de 12.000 unidades térmicas británicas, este aparato no solo refresca, sino que redefine la experiencia de climatización en tu hogar. La función especial de calefacción y refrigeración, junto con el deshumidificador, crea el ambiente perfecto para todas las estaciones. Cansado de las altas temperaturas, esta es una gran oportunidad para comprar un aire acondicionado pagando mucho menos en esta Black Friday. Las dimensiones compactas de 29,7 centímetros de profundidad por 78,5 centímetros de ancho por 83,8 centímetros de altura garantizan una integración perfecta en tu espacio. Mientras que la clasificación ENERGY STAR de 4 estrellas confirma su compromiso con la eficiencia energética. Desde su lanzamiento en 2019, el AXC35B ha sido sinónimo de confiabilidad e innovación. Este no es solo un aire acondicionado, es una solución completa para tu comodidad. Con la capacidad de funcionar como refrigerador, deshumidificador, ventilador y calefactor, este modelo AXC35B de Dakin eleva la experiencia climática a un nivel superior. Con una calificación de 4.5 estrellas de los clientes, su precio promedio es de 575 euros con 38 céntimos. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio menor. Si te gustó alguno de los productos mencionados en el vídeo, agrégalo a tu carrito de compras, incluso si no planeas comprar en este momento, porque así aseguras el mejor precio y la mejor oferta disponible cuando decidas comprar. En primer lugar, transforma tu hogar en un refugio de confort con el sistema climatizador Trial Split Inverter y Sense New Comfort 9000. Con una impresionante potencia de refrigeración de 30.000 unidades térmicas británicas, este climatizador no solo refresca, sino que redefine el estándar de comodidad en tu hogar. La función especial de deshumidificación garantiza un ambiente agradable y saludable en todas las estaciones. El diseño elegante y el color blanco añaden un toque de sofisticación a tu espacio. Mientras que la clasificación Energy Star de 4 estrellas confirma el compromiso de Isense con la eficiencia energética. El modelo AMV 58U4SZD1 es la personificación de la excelencia, asegurando un ambiente perfecto en todas las ocasiones. Este climatizador Trial Split Inverter ofrece una combinación única de 9000 más 9000 y 20000 BTU, brindando un control personalizado en cada rincón de tu hogar. Calienta o enfría todo con un toque de un botón, con la conveniencia del control remoto. Más que un climatizador, es una solución completa para tu hogar. Con la capacidad de funcionar como refrigerador, calefactor con bomba de calor y deshumidificador, el AMV 58U4SZD1 redefine el significado de la comodidad climática. Con una calificación promedio de 4.5 estrellas de 78 evaluaciones, este climatizador ha ganado la confianza de los consumidores. Invierte en la excelencia con la garantía extendida ofrecida por Isense. Su precio promedio es de 2.309 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio menor. Recuerda que los productos pueden experimentar cambios en el precio, dependiendo del momento en que estés viendo este vídeo. Estos fueron los 4 aires acondicionados que se presentaron en el vídeo de hoy. Suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios que te gustaría ver en el canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.